Amigos, ¿saben lo que es hacer un corte de la feria que pasó en toda la historia? Pidiendo, por favor, que me den una colaboración. Por favor, ¿quieren ustedes ser? Le necesito mil bolas. El comité de feria ha andado truito pelado. Mil, vamos a recoger entre todos. Eso tiene que ser que hagamos una carta entre todos los que van a trabajar. ¿Dónde si hay dinero? No, no, yo no tengo. ¿La gobernación pasó? Bueno, no, eso... Ahora va, grabar su baico. Ahora, ¿qué pasó? A lo mejor se nos cobró esto. Si no quiere usted... Si no lo han cambiado, no, no. Si no quiere usted... No hay cambiado el cheque, ¿cómo se va a haber gastado? Rosa. Rosa, mira. Rosa, mira. Si no quiere usted ser eso, lo tomo para mí. Lo tomo para mí. Lo hago yo. Mami. Lo hago yo. Lo tomo para mí. La mayoría es eso. Lo agarro para mí. El video yo digo, bueno, yo presenté. Porque soy yo que me tengo para borrar. Yo presenté y me olvido de la serie. Y me olvido de la serie, lo hago yo. Que es lo que no quiero. Porque yo lo puedo hacer, yo agarro y me pongo ya. Dinero que me pongo así. Yo no he pedido ni medio. No, entonces, eso es eso real. No, mil bolos. Llámalo de mal. No, pero eso tiene que ser de... De lo que está... De la gente que recibe dinero. Porque eso no hace... Me imagino que por ejemplo, de la escuela. Mil bolos que está pagando el muchacho que me ayudó. Porque eso, eso... El tarjeto y todo eso, yo lo hago. No, 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 no. Ay. Ahora bien los juzgales. Ajá. ¿Y dónde la vio al aeropuerto? Ajá. Ahora bien esa la chinita. Está de la llave. A ver. A ver. Ya yo llegué... Ya yo llegué a los juzgales. Ya llegué a los juzgales. Llegaste hasta la tabla. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ey! 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 ¡Chamo, dale, dale, dale! ¡Este, este! ¡No jodas, mira este! ¡Ey! ¡Ah, si se ha ido el rutinio, ¿qué te pasa? ¡Camin, vamos a que grabéis lo de San Benito! ¡Mirá, mirá, mirá, mirá! ¡Se ha ido el rutinio! ¡Ey! ¡Hola! ¡Ese caballero me lo pido! Yo estoy loca por llegar loca a la casa que yo le prometí. Preguntó poco, pero estaba apurado. ¡Mirá, mirá, mirá! Aquí, para que lo vean todos, para que vengan de atrás. Ya me va... ¡Mira, mira! ¡Mira que van a salir con la moto, ¿no? ¡Uuuuh! ¡Ale, marrilla! ¡Fuera, marrilla! ¡Eso fue! ¡Fue! ¡Ale, marrilla! ¡Fue! 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 ¡Aguanta, aguanta! ¡Otra, otra! ¡Otra, otra! ¡Va a venir para WhatsApp! Aquí, para que lo vean todos, para que vengan de atrás. ¡Ay, ay, ay! ¡Otra, otra! ¡Otra, otra! ¡Aguanta, aguanta! ¡Chico, a la de aquí! ¡Pero, pero, ya está de mierda! ¡Aparto! ¡Ya! ¡Uy! 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 ¡Dale Loli! ¡Está acá! ¡Aquí! ¡Me montaste para que te ayude! ¡Ahí! ¡Yo me quiero montar! ¡Ahí pues! ¡Ela me ha reído! ¡Ay! ¡Yo me quiero montar! ¡Ahí! ¡Para dónde, a la voz! ¡Aquí! ¡Como estás! ¡Muchas, no! ¡Se suele! ¡Muchas, se las que quieren! ¡No me cape! ¡Aquí! ¡Ya! ¡Vamos ese susto! ¡Ah! ¡Gárrense todo para que agarré a mi hijo! ¿Qué querés? Ahora ellos tienen la caballería salada. Hay unos cuantos, ¿no? El año que logra traer tantos, ¿verdad? Tantos y de esta buena calidad. Pero el coñito ese, mi hijo, es ganador de muchos problemas, mi hijo, ¿aíste? Bueno, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!